Porque Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Y sus maravillas, milagros y sanidades siguen manifestándose en todo el mundo. Estos son testimonios reales de lo que está pasando en nuestros servicios en diferentes partes del mundo. El pastor Emanuel Oppon es de origen africano. Dios le ha dado el llamado para pastorear una iglesia hispana en Los Ángeles, California. Y una misión en Tijuana, Baja California, México. Además, en Senada. Nuestro Señor Jesucristo le ha dado la unción para traer sanidad a los enfermos, liberación a los cautivos y salvación a los perdidos. Los dones del Espíritu Santo se están moviendo grandemente en el ministerio. Hemos visto milagros, señales y maravillas en el ministerio. Y este fue el propósito porque el Hijo de Dios fue manifestado. Para destruir todo el trabajo de Satanás. Lleguen sus manos y dicen gloria a Dios. Lleguen sus manos hoy día en el ministerio de Dios. ¡Aleluya! ¡Eso es mi Jesús! ¡Eso no es el trabajo del hombre! ¡Eso no es el trabajo del Espíritu Santo! ¡Eso no es el trabajo del hombre! ¡Eso es el trabajo del Espíritu Santo! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria! ¡Míralo! ¡Míralo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Eso es Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Una en la mente! ¡Fignios para ganar a los jóvenes! ¡Aleluya! ¡Vamos, vamos, vamos! Ya tenía un año de estar ciega. Por un año yo no podía ver. Yo soy pastor. ¡Iso pastor! Cuando el siervo oró Si usted está ciego Va a mirar Esta noche Si usted no escucha Usted va a escuchar esta noche Si usted no puede caminar Va a caminar esta noche Cuando se oró Yo cerré mis ojos Y vi una luz que pasó por ti Y vi una luz que pasó por ti En ese momento dije Gloria a Dios Padre En ese momento dije Gracias Señor Jesús Porque me ha ayudado Los cientos Los ciegos miran Los que no caminaban caminan Y los sordos escuchan Gloria a Dios Yo llegué huileando mucho Con mi pie derecho La sentía muerta Como por 10 años 10 años Ahorita siento una sensación En mi pierna derecha Y ahora si puedo mover mis dedos Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios ¿Qué sentiste hoy? Sentía una sensación muy bonita He had a sensación Y acepto a Cristo En mi corazón Y él acepta Jesús En sus hearts Oh recibe gloria a Dios Oh recibe gloria Señor Jesucristo vive Y yo les pido que acepten al Señor Y yo les pido que acepten al Señor Y yo les pido que acepten al Señor Porque Él se cura Él se cura ¡Jaleluya! ¡He healed! ¡He's sana! ¡He's sana! Aquí tenemos la medida de los tumores. El hermano, cuando oró por sanidad, dijo que una persona iba a ser sana de fibromas. El pastor, cuando estaba pregando para la sanidad, mencionó que Dios va a ir a la sanidad de los tumores en la muñeca. Si hay fibras en su estómago. Si hay fibras en su estómago. Recibe tu sanidad esta noche. Terminé los tres días de la campaña. Llegué al día 4 de junio. Y luego, el 4 de junio llegó. El médico me dijo, te vamos a hacer un último estudio para programarte. El doctor me dijo, te vamos a ver por la última vez, para darte un día para la sanidad. Me hacen el estudio y me dan los resultados. Y aquí dice, útero con dimensiones de 69 por 42 por 61, con características normales. Y él me dio el resultado. Y aquí en el papel dijo, que mi habitación es normal, no más tumores. Al otro día, tengo consulta con el especialista. El siguiente día, fui con el especialista. Y me dice, ¿cómo que desaparecieron? Él me dijo, ¿cómo esto va a desaparecer? Eran 12. Eran 12. Y se me queda viendo y me dice, fue tu fe. Y él miró a mí y me dijo, que era tu fe. Y me dijo, te felicito porque yo conozco a ese Dios de poder. Y él me dijo, congratulations, porque no soy ese Dios de poder. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Bueno, este no fue el trabajo del hombre, fue el trabajo del Espíritu Santo. ¡Gloria a Dios! Dios te bendiga. ¿Tú crees que Dios puede haberte oído ahorita? Sí. Yo también creo. Y tú y yo creemos. ¿Eh? Yo también. Algo está pasando ahorita. Ya empezó la sanidad. Olé lo que oiga. 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 ¿Qué sentiste? Sentí aire en mi oído. Cuando yo digo David, sí sí. David. 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 ¡Gloria! ¡Aléluya! ¡Haléluya! Medicito hoy, veníamos por su mi madre. Ella nos dijo que hoy, que nos íbamos por su mera. ¡Y lo arraste! ¡Y lo arraste! ¡Y lo arraste! ¿Y lo hiciste? ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Usted murió de un ataque al corazón. Usted murió de un ataque al corazón. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Y le doy a Dios toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Y le digo esta noche, si usted entiende esto, usted no va a salir de este lugar con ninguna enfermedad. ¿Quién es este hombre llamado Jesucristo? Él vino a la tierra. Él murió. Él resucitó de los muertos. Y en su nombre los demonios huyen. Las enfermedades salen. Jesús en ti. Hay la esperanza de gloria. Estaba desahuciada por los doctores. The doctors had sent me home to die. Tenía una enfermedad renal terminante. Aquí están las cartas de los doctores. I had a terminal disease. These are the letters from the doctors. Y tengo la otra que estaban pidiendo la inmigración permiso para que mi esposo viniera porque yo estaba desahuciada. And this is the other letter from the immigration that was sent to request my husband to come to the States because I was going to die. Yo estaba ciega, no veía, no podía caminar. I was blind. I couldn't see. I couldn't walk. Vio bien otra vez. Estoy manejando. And now I can see well again. I can see good. I'm driving. Estamos en febrero del 2017, como dos años. And now today we are in February of 2017. It's been about two years now. Y me han dicho los doctores, me felicitan y dicen que mis resultados de sangre están normales. And the doctors congratulated me. Y le doy gracias a Dios por eso. They told me that my blood is well, everything is normal, and I thank God for this. Y estas cartas es un testimonio. These letters are a testimony. De lo que Dios ha hecho. Of what God has done. Y el Señor me sanó. And the Lord healed me. Y a Él sea la gloria. And to God be the glory. No te cansas. No te cansas. Look, they're all coming to receive Jesus. Look at them. They're all coming to find a way. Wow. Say these words after me. Lord Jesus. Señor Jesús. I believe. Yo creo. You came to this life. You die. Muriste. For me. Por me. Dios te resucitó. Today. Esta noche. I am a new creature. No soy una nueva criatura. No soy una nueva criatura. Soy hijo de Dios. Soy hijo de Dios. Soy salvo. ¡Muy bien! Con su sangre me ha lavado, con su poder me ha levantado, a Dios sea la gloria por lo que Él hizo en mí. Con su sangre me ha lavado, con su poder me ha levantado, a Dios sea la gloria por lo que Él hizo en mí. Con su sangre me ha lavado, con su poder me ha lavado, a Dios sea la gloria por lo que Él hizo en mí.